Desde hace un año y tres meses, más de 70 venezolanos estamos presos por haber denunciado al Estado venezolano como corrupto, ineficiente, represor y antidemocrático. En su momento, no solo presentamos el problema, sino que invitamos a los venezolanos a construir un camino juntos en paz y en democracia para el cambio por las vías que nos permite la Constitución. La respuesta del gobierno fue implacable. Represión y violencia, detenidos, heridos y decenas de muertos. Muchos de esos muertos en manos de los organismos de seguridad del Estado y de grupos vinculados al oficialismo. Esas muertes hoy están arropadas por la impunidad y la complicidad de la justicia venezolana con quienes están en el poder. A un año y tres meses de nuestro llamado, la situación es peor de lo que era el año pasado. Más colas, más inflación, más escasez, más inseguridad, más corrupción e incluso hasta denuncias de narcotráfico al más alto nivel del gobierno. Hoy millones de venezolanos, la inmensa mayoría de los venezolanos queremos un cambio. Pero al igual que nosotros, el ciudadano común y la democracia en Venezuela está presa. Presa de una élite corrupta que solo tiene como interés aferrarse y mantenerse en el poder. Por estas razones, por las violaciones permanentes a nuestros derechos, a nuestra familia, al futuro y al presente millones de venezolanos, Daniel Ceballos y yo hemos tomado la decisión de iniciar el día de hoy una huelga de hambre. Una huelga de hambre con un petitorio muy concreto. Primero, la liberación de los presos políticos. Segundo, el cese de la persecución, la represión y la censura. Tercero, que se fije definitivamente las fechas para las elecciones parlamentarias y que estas elecciones, que van a ser una compuerta para el cambio en paz, en democracia, de la mano con millones de venezolanos, cuente con la observación electoral de la OEA y de la Unión Europea. De igual manera, hermanas, hermanos venezolanos, te queremos convocar para que demos una manifestación, una manifestación contundente, masiva, pacífica, sin ningún tipo de violencia, en las calles de Venezuela este próximo sábado. Salgamos de la mano con hermanas y hermanos, sin distingo de ideología o de afilación partidista, para demostrar que estamos del lado del cambio para Venezuela. Salgamos en paz y en democracia. No perdamos la esperanza, no perdamos la fe. Hermanas, hermanos, nosotros, desde la cárcel, nos mantenemos llenos de fuerza y llenos de fe. Te pedimos que te mantengas esperanzado para que en Venezuela, juntos, muy pronto, podamos abrir las compuertas hacia una mejor Venezuela. Que Dios los bendiga. Que Dios bendiga a Venezuela y que nos ayude a encaminar juntos el cambio que todos merecemos, en paz y en democracia.